Más de mil peregrinos valencianos, entre ellos cerca de 200 enfermos y personas con discapacidad, médicos, profesionales, sanitarios, jóvenes, familias y voluntarios, partieron al Santuario de Lourdes en una peregrinación que preside el Cardenal Cañizares. Desde la avenida de Suecia un total de 11 autobuses, uno de ellos habilitado con camillas y otros tres adaptados con rampas especiales, salieron hacia la ciudad francesa. Cerca de 400 peregrinos, de ellos un centenar de enfermos y personas con discapacidad, salieron en un tren especial desde la estación de norte de Valencia. El resto de peregrinos viajaron en un avión que partió desde el aeropuerto de Manises. También acudieron una treintena de sacerdotes de la diócesis. Los peregrinos valencianos se hospedarán en hoteles y residencias religiosas, mientras que los enfermos permanecerán alojados en el centro de acogida del Santuario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video